Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Un hecho que conmocionó al Estado entero. El 6 de marzo, Gabriel Alejandro asesinó a dos mujeres al interior de un centro universitario y a una mujer también en un hotel de paso de la Colonia Moderna. En un intenso operativo de las autoridades fue capturado en el plantel estudiantil de la Colonia Olímpica. Este lunes se cerró un capítulo y de manera muy trágica, pues las autoridades informaron que Gabriel Alejandro G. se quitó la vida en el centro penitenciario de Puente Grande. El recluso se lanzó desde un segundo piso, es una altura aproximada de seis metros, cuando tendía su ropa a una acción obviamente intencional de la que resultó con traumatismo cranoencefálico. El ahora fallecido había sido vinculado por homicidio en grado de tentativa por el feminicidio, obviamente, de estas dos empleadas de la universidad y la otra del hotel de paso. Gabriel Alejandro G. fue trasladado al hospital civil y de acuerdo con los protocolos, sus familiares tuvieron que ser enterados, obviamente, de la situación. Lo declararon fallecido a las 19.55 después de sufrir seis paros cardíacos. Así, le digo, termina de manera trágica también este lamentable caso que marcó, sin duda, el mes de marzo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Una luz de esperanza para la familia de los primos desaparecidos hace una semana, y es que la tarde de este lunes fue localizada Janetsi en Puerto Vallarta. Fue la misma joven quien llamó a su madre en medio de la manifestación, dio su ubicación. Ahora solo falta dar con el paradero de su primo Kevin. ¡No estamos todos! ¡No falta Juan y Yuri! ¡No estamos todos! ¡No falta Juan y Yuri! 29 de julio, los primos Janetsi Medina y Kevin Sánchez, de 18 años, desaparecieron con horas de diferencia. Horas más tarde, las fichas de búsqueda fueron publicadas a la lista interminable de desaparecidos en Jalisco. La joven fue vista por última vez en la colonia Infonavit La Soledad, en Tonalá. Su primo desapareció a la vuelta de su propia casa, ubicada en la colonia Misión de San Isidro, en Zapopan. A raíz de la desaparición, la exigencia para hallarlos con vida, también puso en alerta a las autoridades universitarias de la UDG. Kevin es estudiante del tecnológico Matute Remus, mientras que Janetsi es alumna de la escuela vocacional de la misma red universitaria. Este 5 de agosto surgió una marcha desde la glorieta de las y los desaparecidos. Cada consigna resonaba con angustia, tristeza y exigencia a las autoridades de hallarlos pronto. Así es como acompañamos al contingente de familiares y amigos que marchan por Avenida Chapultepec. Piden la localización oportuna y con vida de los jóvenes Janetsi y Kevin. Cerca de las 16.40 horas, Elena, madre de Janetsi, recibió una llamada de su hija. Minutos después de la llamada que dio una esperanza, la Fiscalía emitió un comunicado confirmando la localización con vida y en buen estado de salud de la joven. Con el apoyo aéreo de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, fue enviada a Guadalajara para reincorporarla a su familia. La búsqueda de Kevin continúa. Para Imagen, Israel Orozco. Horas más tarde, Janetsi finalmente se reencontró luego de ser trasladada a vía terrestre desde Puerto Vallarta. Ahora no pierden la esperanza de localizar a su primo Kevin. La están entrevistando, estamos viendo dónde estaba. No tengo mucha información, no nos han dicho nada. Llegó bien mi hija, llegó bien. Tuvieron que pasar cerca de nueve horas para que Janetsi se encontrara con su madre después de esa inesperada llamada en la que tuvieron contacto por primera vez tras su desaparición el pasado 29 de julio. Dice lo que sí que se la llevaron, le taparon su cabeza con algo negro y la subieron a un carro. Desesperada porque ella me comenta que ella iba por Uli y no lo han regresado. Fue al filo de la 1.45 de la madrugada cuando Elena Janetsi llegó hasta este punto, este inmueble de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y pudo reunirse de nueva cuenta con su madre. Me hace falta uno aún. Me siento aún... Tengo que luchar, tenemos que luchar. Todavía me falta uno. Con la localización de Janetsi, la esperanza de encontrar a Kevin es aún mayor, por lo que familiares y amigos continuarán manifestándose hasta tener información sobre su paradero que le permita volver a casa. Para Imagen, Fernando Núñez. Y ya por la madrugada la Fiscalía de Jalisco dio a conocer también a través de una publicación en redes sociales. La localización de este hombre se trata de Juan Alberto M. tiene 53 años de edad. Él se encontraba privado de la libertad desde el pasado jueves 1 de agosto. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, Juan Alberto M. habría sido visto por última vez saliendo de su negocio en Plaza del Sol. Hay que mencionar que se encuentra en buen estado de salud y también el caso es relacionado con las casas de cambio. Bueno, mire usted como si fuera de película de acción, esto que sucede de repente en calles de Guadalajara. Este hombre fue captado así, viajando sobre la cajuela, sí, la cajuela de un vehículo. Fue grabado sobre la carretera Libre Zapotlanejo, ahí a la altura de San Miguel de la Punta. sumamente peligroso, incluso como el hombre pues estaba con humor un poco el momento tras ser grabado hasta salud a la cámara. Vamos a verlo. En más de la información, una camioneta particular en la que viajaban seis personas terminó volcada sobre el cruce de las calles Vallarta y Camino Aviación, dejando al menos a una persona lesionada. Tras este accidente fue necesario que los cuerpos de emergencia se hicieran presentes para llevar a cabo los trabajos pertinentes con el apoyo de las quejadas de la vida. Un hombre recibió un balazo en calles de la colonia San Martín de las Flores, esto en Tlaquepaque. Hasta un puesto de socorro, con un impacto de bala en el cuello, fue trasladado un hombre tras haber sido víctima de una agresión directa. El hecho se registró en el interior de su domicilio, ubicado sobre el cruce de las calles Circuito Porvenir y Santa María, correspondientes a la colonia San Martín de las Flores, en San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, al entrevistarse con la parte afectada, se logró saber que varias personas le ocasionaron agresión y huyeron del lugar. Autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos, así como el móvil de la agresión. Para Imagen, Fernando Noñez. Estamos de regreso con más información. Vaya, vaya peculiar movilización la de esta mañana por policías de Guadalajara en la colonia Oblatos. Imagínese, detuvieron a dos hombres, realizaron un peculiar robo en una clínica de la colonia, precisamente esta del oriente de Guadalajara. Se llevaron nada menos que un par de implantes mamarios. Un robo insólito tuvo lugar en un consultorio médico de la colonia Oblatos, en Guadalajara, donde dos hombres fueron sorprendidos por la policía municipal, mientras intentaban llevarse un botín bastante peculiar. El incidente se registró en la intersección de las calles Esteban Loera y Josefa Ortiz de Domínguez, cuando los oficiales en patrullaje rutinario notaron la cortina metálica de un consultorio entreabierta. La situación de inmediato levantó la sospecha de los elementos, quienes al inspeccionar sorprendieron a Axel David N., de 18 años, y a Mauricio Fabián N., de 23, mientras intentaban huir con varios objetos de carácter médico sustraídos. Ha visto en lo que viene siendo una cortina de un consultorio médico semiabierta, por lo que al descender los compañeros de la unidad, ha visto en dos masculinos saliendo de la misma, estos ya con varios implementos, por lo que se les asegura, y de momento se va a hacer el protocolo correspondiente para solicitar mando y conducción de la gente del Ministerio Público. Entre los artículos robados se encontraban un candado, una barra metálica, un baumanómetro digital profesional y dos implantes mamarios. Los sospechosos fueron rápidamente interceptados y detenidos por los oficiales, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público. El contenido del botín sorprendió tanto los oficiales como al propietario del consultorio, quien se preguntarán qué planeaban hacer los ladrones con estos implantes. Sin embargo, cual sea fuera la intención o expectativa de los delincuentes, los hechos ya son investigados por la Fiscalía del Estado. Además, indaga en su posible participación en más delitos cometidos en la zona. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. ¿Pseudocirujanos acaso? Bueno, ahí estará la investigación. Vamos con Ayeli Medina. El DIF Zapopan va a ofrecer cirugías de cataratas a bajo costo. Adelante, Naye. Así es, Fabi. Muy buenas tardes. Hoy te saludo desde el Instituto GAU, aquí en Guadalajara, donde se anunció una alianza con el DIF Zapopan para atender a las personas que tienen catarata con cirugías a muy bajo costo. Me encuentro con la directora del DIF Zapopan, Carla Segura, quien nos va a hablar sobre esta alianza. Hola, Nayeli. Muchas gracias por estar aquí. Como tú dijiste, pues el día de hoy nos encontramos en el Instituto GAU y la intención es comunicarles esta alianza que ha sido muy beneficiosa para las y los ciudadanos de Zapopan y es para la detección y atención de catarata principalmente, aunque el propio instituto tiene atención en otros padecimientos. Nosotros hemos encontrado que en la población de personas mayores puede ser un padecimiento recurrente y lo que hemos hecho desde el 2007 es esta alianza con el Instituto San Ángel y ahora a través del Instituto GAU para la atención oportuna de estos pacientes. ¿Qué es lo que los pacientes tienen que hacer para acceder a esta cirugía? Fundamentalmente lo que tienen que hacer es acercarse al área de salud de DIF Zapopan, que está ubicada en Avenida Laureles, 777. También pueden llamarnos por teléfono porque no solamente desde esa área se brinda la atención, la consulta, también ahorita estamos atendiendo en parques del auditorio y en otros centros del sistema DIF. Entonces, pues fundamentalmente acercarse al DIF Zapopan, llamarnos por teléfono, acercarse de manera presencial para poder agendar su valoración. Y ya para terminar, más o menos, ¿cuánto cuesta esta cirugía? Con el Instituto estamos realizando las operaciones alrededor de 9 mil 500 pesos. Obviamente implica un estudio socioeconómico para la selección de los beneficiarios, pero pues todo eso ya se les explica en DIF y afortunadamente hemos tenido la posibilidad de llegar a muchas personas. Pues ya lo saben, si usted conoce a alguien que tiene catarata o usted presenta algunos síntomas de mala visión, entonces no lo dude, acuda al DIF Zapopan para que pueda acceder a este beneficio. Es el reporte desde aquí, desde el Instituto GAUFAV y regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nayel. Le platico también a unos días de esta tragedia que se registró en la colonia Lomas del Paraíso, donde Carlitos, este pequeño de ocho años, perdió la vida al ser arrastrado por la corriente del arroyo que atraviesa esta colonia. Habla el coordinador municipal de protección civil y bomberos de Guadalajara, Luis Arturo García Pulido. Habla en torno a las medidas cautelares que debemos de tomar para evitar este accidente. Mira, el llamado es general de mantener perfiles altos de seguridad, sobre todo en la temporada de lluvias. Toda la zona que es aledaña, pegada a lo que es la baranca de Urantos y Huintitán, presenta características específicas de riesgo. Entonces, es un llamado a que se cuiden, que se protejan y ante cualquier situación, pues que nos marquen, que nos llamen. Con gusto podemos hacer una valoración, un análisis que tiene que ver con la gestión de riesgos. Al exterior de un negocio falleció un hombre de un balazo en su entrepierne. El hecho se registró en Lomas de Polanco. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en los que un hombre de entre 25 a 30 años de edad fue localizado sin vida tras una agresión directa de arma de fuego en calles de la colonia Lomas de Polanco en el municipio de Guadalajara. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, todo comenzó con un reporte de detonaciones de arma de fuego sobre el cruce de Joaquín Martínez Chavarría y Otón Blanco Cázares. A la llegada de los uniformados, localizaron al menos cinco casquillos percutidos y a tan solo una cuadra de distancia, sobre el cruce de Otón Blanco y Ramón Alcorta, el cuerpo inerte sobre la banqueta. Al llegar al lugar, localizamos en Otón Blanco y Ramón Alcorta, en una cuadra delante, a un masculino inconsciente, por lo cual se solicitaron servicios médicos municipales que a su llegada el paramédico nos hace referencia que ya no cuenta con signos vitales. A simple vista se le logra apreciar un impacto en Ingle, por lo cual se solicita personal de Fiscalía para las investigaciones. Cerca de cinco casquillos percutidos fueron localizados a una cuadra de distancia de donde quedó el cuerpo de este hombre sin signos vitales, por lo que se presume que habría intentado escapar tras la agresión directa. La escena del crimen fue acordonada y resguardada por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras tanto, personal forense trabajó con el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana para llevar a cabo la necropsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Núñez. Estamos de regreso con más información. En la comunidad de Las Mangas, en Lagos de Moreno, fue localizado un hombre sin vida, estaba manietado y con huellas de violencia. Un hombre de entre 35 y 40 años fue encontrado sin vida en una brecha que conduce a la comunidad de Las Mangas, en el municipio de Lagos de Moreno. El hallazgo fue reportado por el C5 estatal en coordinación con las autoridades locales. El cuerpo fue descubierto por oficiales de la Comisaría de la región, quienes al arribar a la escena encontraron al hombre tirado e inconsciente, presentaba signos de violencia y estaba maniatado. Por protocolo, también llegaron paramédicos de la región, quienes confirmaron el deceso de la víctima, determinando que presentaba más de dos horas de evolución cadavérica. El área fue acordonada para resguardar la escena y permitir las labores del personal regional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hasta el momento, no se tienen mayores detalles sobre la identidad de la víctima o de los presuntos responsables. Por su parte, el Ministerio Público asignó a un agente al caso del área de homicidios intencionales, quien ya trabaja para esclarecer las circunstancias y el móvil del asesinato. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Información de última hora con mi compañero Israel Orozco. Adelante, Israel. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos con mucho gusto. Me encuentro reportando sobre la avenida Mariano Otero, pasando el cruce de la avenida Tepeyac, y es precisamente en este punto donde un motociclista desafortunadamente fallece. Lo que nos han platicado hasta el momento testigos es que el motociclista circulaba, al parecer, a exceso de velocidad. Tras perder el control, se impacta contra un vehículo que queda sobre el camellón. El hombre, desafortunadamente, insisto, fallece. Queda en el carril lateral de esta. Gestión que está generando, pues en este caso, una severa carga vehicular en ambos sentidos. Desconocemos la edad, ya que no nos han referido, pero lo que manifiesta la policía de Zapopan es que el conductor de esta motocicleta aparentaba unos 35 a 40. Lamentable, lamentable, Isra. Gracias por tu reporte. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Sigue dando giros inesperados el caso del futbolista Carlos Salcedo y su familia. Ahora es la mamá y la hija recién fallecida quienes son acusadas de homicidio. La madre del futbolista ya reaccionó en redes sociales. El jueves primero de agosto salió la luz que la Fiscalía de Jalisco tiene una orden de aprehensión en contra de la madre del futbolista Carlos Salcedo, María Isabel Hernández, junto con su hija Paola Salcedo, asesinada en julio pasado. Se les acusa de homicidio calificado de José Félix, según testigos, por una herencia. En redes sociales María Isabel dio su postura sobre la acusación y que todo podría tratarse de que su hijo, el titán, utilizó sus influencias para que la sigan a ella y que se desvíe la atención de que el futbolista y su esposa Andrea Navarro fueron los autores intelectuales del feminicidio de Paola. Las personas que lo comenten amenazan y dicen que va de parte de Marta Paola y de María y que si dicen algo van a matar a Gabriela, a sus hijos, pero yo creo que era entrar en pánico como para ella haber escuchado o un testigo haber escuchado eso es totalmente falso, señores, y lo pueden corroborar porque en esa calle de Río Linares hay cámaras donde se puede investigar. Y en mi caso no se gira orden de presentación, ni oficio, ni se señalan autores materiales. Extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija. Al respecto, el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señaló que la señora María Isabel está siendo buscada y de las interpretaciones de que Carlos Salcedo esté utilizando sus influencias lo descartó. Están realizando las diligencias necesarias que por obligación tiene que realizar el Ministerio Público que trae la carpeta en coordinación con los lugares en donde eventualmente pudiera ser lo que les puedo decir, es lo que ya le comenté al compañero, la orden de aprehensión está dictada ya con meses de antelación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bueno, en otros temas, las pésimas condiciones y algunas vialidades en la ciudad de verdad se han convertido en un verdadero calvario para los automovilistas. Le presento el antiguo camino a Copalita en Zapopan y el recorrido de Charles Saucedo. El antiguo camino a Copalita entre la carretera A, Colotlán y fraccionamiento Misión Capistrano se ha convertido en un verdadero cementerio de llantas tronadas. Y es que en un pequeño tramo de unos 300 metros hay todo tipo de peligros para quienes transitan en vehículo automotor. Una vecina de este lugar que también es automovilista nos transmite su malestar ya que a su decir, ya tienen tiempo con esta denuncia. Está lleno de baches, está ya una coladera abierta, ya tiene tiempo aquí. Ya los vecinos hemos hecho los reportes y no han venido y cada vez los baches son más grandes y más grandes. Y está peligrosísimo porque en la noche no se ven. Lo que quieren vecinos de esta zona es que ya no existan más víctimas de esta calle revienta llantas, mucho menos accidentes que pongan en riesgo a la población. Pasan los carros súper rápido y para los que vienen o queremos entrar al fraccionamiento es bien complicado porque ellos se hacen de aquel lado y los de acá también y pueden hasta chocar. De hecho ya hubo accidentes de que han chocado porque quieren esquivar las llantas que están tapando ahí eso y de este lado vienen carros. Quienes han perdido sus llantas en este tramo optan por dejarlas señalando las trampas que acechan a los demás a manera de preventivo. Por otra parte, en los baches profundos de estas calles que se encuentran llenos de agua, se observan, por si fuera poco, criaderos de mosquitos rebosantes de vida en plena temporada de dengue. Quienes conocen la zona piden apoyo de las autoridades para realizar una intervención en esta calle que también es vía alterna Juan Gil Preciado conectando con el corredor Corotlán. Para Imagen, Charly Saucedo. Ayer murió atropellada una ciclista en la avenida Juan Gil Preciado. Los peatones señalan que es un peligroso cruce donde se genera un embudo vehicular. La última estación del tren ligero línea 3, al menos 10 rutas de transporte público tienen parada aquí, donde también se hace un embudo vehicular al reducir carriles de una transitada avenida. Es la avenida Juan Gil Preciado en su cruce con Arco del Triunfo en la colonia Arcos de Zapopan, sitio sin ley donde abundan los gandallas y falta la autoridad. Apenas la mañana de este lunes en este cruce, una ciclista fue embestida por un vehículo que circulaba a gran velocidad, perdiendo la vida en el lugar. Así lo vivió una testigo presencial del hecho. Mira, lo que pasa es que la camioneta giró repentinamente, agarró la vuelta preventivo y se cruzó totalmente. Ellos venían cruzando en rojo cuando embistió a la muchacha, la atropelló. Estar parados en este sitio y observar el caos que impera en este lugar es darse cuenta como nadie respeta las reglas, ni quienes deben hacer respetar las leyes, ya que también ellos dan vuelta prohibida, poniendo en peligro a los peatones. Los choques también están al orden del día. Quienes conocen a la perfección los conflictos de la zona piden intervención de la autoridad. No sé si hace falta un puente que literalmente está por la parte de arriba, pero también no es suficiente para toda la gente. A veces hace falta personal de tránsito que esté en esta zona donde realmente nos apoyen porque hay muchísimos accidentes, hay muchísima pérdida de personas como lo que pasó el día de ayer y es asombroso que nadie tome cartas en el asunto. También en este lugar las ciclovias son casi letra muerta ya que se encuentran invadidas y se obliga a los ciclistas a sortear diferentes obstáculos al no tener su ruta completamente libre. En este lugar donde los semáforos no se respetan y existe un vacío de autoridad, se requiere atención inmediata de quienes brindan seguridad a quienes día con día circulamos por las calles de esta gran área metropolitana. Para Imagen, Charlizeau. Presenta la medalla de la carrera 2024 del Comú de Guadalajara. Todo está listo para el arranque de la edición 2024 del 10K Comú de Guadalajara y Bomberos 2024. La base número 5 de Bomberos de Guadalajara fue sede de la presentación de la playera y medalla de la competición. La indumentaria y presea que fueron realizados por el artista plástico Salvador Santana nos explica la inspiración de su creación. Decidí usar la Minerva que es el símbolo más importante y más llamativo de Guadalajara. La carrera que se celebrará este próximo 25 de agosto hasta el momento continúa con inscripciones abiertas y es que cabe recordar que el evento tiene la expectativa de tener 10.000 participantes de los cuales 1.000 son bomberos y paramédicos. Reporta para Imagen, José Manuel Correa. Como rico nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!